Bueno, ya está todo prácticamente acordado para que a partir del próximo día viernes en Palmares comience a funcionar la oficina de Uber. ¿Pero qué pasa con el recorrido de los autos, con el servicio a prestar? Bueno, todavía falta la reglamentación de la ley que el gobierno de Alfredo Cornejo lo tiene ahí guardado esperando la firma y que finalmente se dé la decisión o la luz verde para que los autos circulen por la provincia de Mendoza. La verdad que muy entusiasmados con la recibida que hemos tenido al día de hoy llevamos más de 11.000 personas que se han anotado para manejar con la aplicación de Uber. Desde que se aprobó la ley el mes pasado 3.000 nuevas personas se sumaron a las 8.000 que ya estaban. Así que muy entusiasmados con esa recepción. Y comenzamos con estas sesiones informativas el día de hoy que vamos a estar acá en el Hotel Diplomatique hasta el día viernes y tenemos casi 500 personas anotadas por día. O sea, es un número muy, muy significativo de interés de gente que quiere aprender cómo funciona la aplicación, cuáles son los requisitos que van a tener que tener para poder manejar. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué se les enseña ahora? Bueno, hay algunas cuestiones que establece la propia reglamentación, digamos que habla de la licencia que tiene que ser de tipo profesional, el auto no mayor de 5 años, el tipo de seguro que se debe obtener. Y después hay otras cuestiones que pasan más por cómo funciona la aplicación, qué tipo de teléfonos se necesita para que la aplicación empiece a funcionar, que es un poco lo que se está dando hoy en día en la sesión informativa. Hay algunos detalles que todavía están pendientes de reglamentación, por lo que no vamos a adelantarnos a que se finalicen, pero bueno, se están poniendo estas reglas claras para que la gente pueda empezar a prestar el servicio lo antes posible. Mucha de la gente que está anotada no tiene auto, por ejemplo. Entonces, lo que estamos también tratando de desarrollar son programas de financiación junto a automotrices locales y a financieras locales para poder ofrecerle a todo el mundo que quiera salir a manejar la oportunidad de hacerlo, independientemente de si tenga auto o no. ¿Crees que en septiembre van a estar funcionando o mucho más? Sería la expectativa, sería la expectativa que en algún momento de septiembre estemos funcionando. La verdad que, como decíamos, estamos de nuestro lado avanzando con todo lo que podamos para estar listos en el momento en que la reglamentación sea definitiva. Creemos que hay mucha, digamos, expectativa respecto de la gente, de las miles de personas que van a ver en esto una oportunidad de ingreso y sobre todo la gente que hoy también lo quiere usar. Vemos que todos los días más y más personas se bajan la aplicación de usuario también y abren la aplicación para ver si el servicio ya está disponible. Así que esperamos tener novedades pronto.